Amigos de Espinosa Noticias, bienvenidos a un nuevo video, espero se haya sobrado la información que aquí les presento. Soy Iván Espinosa y te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu canal. Bueno pues hoy tenemos cuatro notas a través de este video programa, cuatro notas interesantes de lo que está ocurriendo en México y el mundo. Iniciando por supuesto desde nuestro país y después también explorando noticias internacionales como es el caso de lo que sucede en el tema de Rusia, Ucrania, Ucrania, Rusia. Pero antes de ello, bueno pues aquí en México lamentablemente los diputados pretenden aprobar una ley, con esto vamos a arrancar el día de hoy y con esto, con esta ley se pretende cobrar, cobrar intereses, cobrar adeudos que tengan las personas antes incluso de recibir su sueldo y eso estamos hablando ante préstamos por ejemplo financieros, préstamos de bancos y esto es una situación que el presidente López Obrador se ha pues expresado ya, que está en contra de esa situación y es que es injusto que se llegue a cobrar este dinero, que se llegue a cobrar dinero a las personas sin antes haber recibido un sueldo. Entonces directamente este cobro sería algo bastante lamentable, así es que si les parece arrancamos con esa información y aquí estamos ya con ustedes a través de este canal esta ocasión. Así es, diputados instalan, bueno también el tema de juicio político contra Lorenzo Córdoba que sigue otros temas que tendremos esta ocasión para que no se lo pierdan, pero antes pues vámonos con lo que dice el presidente López Obrador en ese tema de lo que ocurre en torno a este asunto, de que López Obrador va a, pretende vetar, es lo que el presidente quiere, quiere vetar esta reforma de cobranza, así se le ha llamado la reforma de cobranza de las, de estas pues entidades financieras, en este caso los bancos, dijo el presidente no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia, el salario sagrado fue lo que dijo el mandatario y ustedes seguramente estarán de acuerdo con esto mismo que dice el presidente de la república aquí en nuestro país. Bueno, la cobranza delegada permitiría a bancos y sociedades, por el caso de que ustedes no se hayan enterado cómo está ese asunto, bueno la cobranza delegada permitiría a bancos y sociedades de crédito descontar los créditos desde las nóminas de los trabajadores, incluso antes de que los patrones paguen los salarios, y esto pues es algo injusto, el presidente López Obrador adelantó que en caso de que se envíe para su promulgación la reforma hecha por la Cámara de Diputados a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, él la vetará, pues va en contra de los derechos de los trabajadores. El pasado jueves el partido Morena y sus aliados votaron a favor de la cobranza delegada que permitiría a bancos y sociedades de crédito descontar los créditos desde las nóminas de los trabajadores, incluso antes de que los patrones paguen los salarios y el incremento de tasas de interés. Fíjese que aquí es algo bastante interesante comentar porque el presidente López Obrador, incluso de que es el propio partido que lo llevó al poder, esté haciendo esto, que haya votado a favor de esta cobranza delegada, él esté en contra, y porque bueno, pues los diputados es una cosa, ya el gobierno es otro asunto, entonces el presidente lo que está dejando en claro es que no importa de la bancada que sea, del partido que sea, que se apruebe, que se promulgue ese tipo de leyes que van en contra de los derechos de los ciudadanos. Dijo él, no estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia, el salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso, fue lo que dijo López Obrador. En rueda de prensa, desde Minatitlán, Veracruz, dijo que la reforma impulsada por los diputados federales de Morena puede ser revertida en el Senado de la República y ser devuelta a la Cámara de Diputados para su corrección, algunos podrían pensar que es un beneficio de los trabajadores, no creo que nadie consiente, un legislador apruebe eso, creo que no se profundizó en el tema, afortunadamente hay tiempo para que se revise la iniciativa, sería vetada, bueno, si se aprobara, sí, fue lo que dijo, fue lo que enfatizó López Obrador conmemoró el aniversario 84 de la expropiación petrolera recientemente en la refinería de San Lázaro Cárdenas en Minatitlán y fue donde hizo estas declaraciones, pero bueno, es importante mencionarlo como, bueno, pues el presidente López Obrador siempre ha hecho por defender a los trabajadores, defender los empleos y, bueno, sobre todo a los que menos tienen y ante esta circunstancia, ante esa situación, amigos, pues sí es algo en lo que Morena está mal y, bueno, cualquier otro partido que incluso llegue a comentar esto. Y, bueno, pues aquí no estamos defendiendo ni a un lado ni a otro, simplemente diciendo que lo justo para los trabajadores es que corrijan esta ley y que no se apruebe y que los legisladores, pues, cambien este asunto y que no afecte para nada a los trabajadores. Pero, bueno, déjenos sus puntos de vista, sus comentarios, ustedes qué opinan, ¿no? ¿Están de acuerdo con que haya este descuento directo a la nómina de los trabajadores, pues aún incluso sin haber recibido su salario? Bueno, pues así este asunto lamentable. Pero, bueno, también otro asunto interesante que esta ocasión vamos a comentar es que también el presidente López Obrador, ya que hablábamos de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente aquí en México, bueno, celebra la reforma para hablar sobre la consulta de revocación. Ya saben ustedes, amigos, que el INE, pues, había en días pasados tratado de vetar que incluso el presidente López Obrador hablara de ese tema. Entre otros más, pues, funcionarios públicos hablaran de ese tema. Ahora ya, pues, se da eso que es una reforma para hablar sobre la consulta de revocación y que el INE lo estaba haciendo de una manera bastante escueta. Ahora ya se hable, pues, abiertamente de ese tema y que la gente sepa qué es lo que significa que continúe el presidente o bien se le revoque por pérdida de la confianza. Pero, bueno, vamos a platicar de esto, cómo el presidente López Obrador está celebrando esta reforma para hablar sobre la consulta de revocación de mandato. Esto es un tema también interesante que durante esta semana llamó mucho la atención y el presidente López Obrador se congratuló durante la conferencia de prensa. Mañana era en esta ocasión desde Minatitlán respecto a la aprobación de la reforma. Qué bien que se hace esta reforma para que todos podamos hablar de la consulta de revocación de mandato que se pronuncien los dirigentes de todos los partidos, las cúpulas empresariales, todos. Fue lo que dijo. Como se sabe, se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se permite promocionar la revocación de mandato. Los servidores públicos lo podrán hacer y no van a tener sanciones. La consulta es un avance importante. Es lo más importante que se ha aprobado en esos tiempos. Es trascendente. Va a quedar establecido para que cada tres años el presidente se someta a la consulta de los ciudadanos va más allá de las fobias o los partidos. Fue lo que dijo el presidente de la república. Yo invito a todos el 10 de abril a participar. No importa que vayan a votar en mi contra. Todos deberían estar llamando a votar. Nuestros opositores, todos. Fue lo que dijo el presidente. López Obrador aseguró que el Instituto Nacional Electoral, el INE, está actuando de manera antidemocrática. Al no promover la consulta de revocación de mandato, está conspirando contra la democracia. Es lo que dice el presidente. Así es que, fíjate que un asunto interesante que esto que ha ocurrido, porque simple y sencillamente, aún y a lo que ocurra, aún y lo que ocurra este próximo mes de abril, bueno, los mexicanos decidirán. Y si ya más adelante también, ojalá que no vuelva a suceder, pero bueno, supongamos que llegan al poder también los opositores, los neoliberales, ¿verdad? Porque el pueblo es el que decide, al final de cuentas. Bueno, pues también cada tres años queda estipulado de esta manera para que también la gente decida, el pueblo mexicano decida si continúa un gobernante o simplemente se va. Así es que, bueno, pues esto es lo que dice el presidente López Obrador y estamos de acuerdo con esto, ¿no? Que se haga esta información, que llegue a los ciudadanos, que llegue a las personas y que no se quede simplemente en el INE y que con un tuit que publicó allá a las 1500 o algo así, sin tanto difusión, sino acá todos los servidores públicos pueden hacerlo sin que el INE lo sancione o que haya este veto, ¿no? Que al final de cuentas es lo que pretendía el INE con el presidente y también con cualquier persona que trate de, pues, estarlo mencionando para que la gente esté enterada de todo este asunto. Vámonos con otro tema interesante, amigos, que ocurre aquí en nuestro país. Y nos vamos con esto porque los diputados también instalaron una subcomisión y hablando del INE, de todos los asuntos y los, pues, chanchullos, ¿no? Que hacen siempre el INE, hacen cosas realmente antidemocráticas aquí en nuestro país. Bueno, pues, los diputados instalan subcomisión para juicio político en contra de los dirigentes del INE, que son Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y ojalá, bueno, pues, ahora sí haya una reforma ante todo esto, que al final de cuentas sabemos que es un brazo más de la oposición enmascarada como democracia llamado INE. Bueno, pues, mencionamos entonces que la Cámara de Diputados instaló la subcomisión de examen previo para recibir las solicitudes de juicio político contra servidores públicos. Se espera que los integrantes analicen las 16 solicitudes que existen en las que se incluyen procedimientos contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, y contra el consejero electoral del instituto, que es Ciro Murayama, el chinito, ¿no? Bueno, este asiático, el diputado federal del PRI, Alejandro Moreno, señaló que se revisara, que los proyectos cumplan con los requisitos establecidos en la ley y que se hará un análisis profundo de cada uno de ellos. Bueno, que actúen con responsabilidad, que esté apegado a la información que se presenta en cada denuncia de juicio político. Se han presentado hoy a la comisión, lo hizo el jurídico de la Cámara de Diputados, 16 denuncias de juicio político, 14 que están en procedencia, y dos que no cumplieron con el trámite legislativo, que no se cumplió en tiempo y forma, fue lo que dijo. El diputado de Morena, Hamlet, Almaguer, informó que ciudadanos también presentaron procedimientos contra el fiscal. Bueno, ya saben ustedes el tema también de Gertz Manero, que bueno, también él no se queda atrás en algunos asuntos en el país que se han quedado inconclusos o que han sido, pues, sobre todo señalados de tortuguismo, tortuguismo en el cual no se actúa a tiempo o simplemente se deja de lado esos asuntos. De las denuncias presentadas en la actual legislatura, hay otras denuncias en contra de los mismos consejeros presentadas por ciudadanos a título particular, hay algunas en contra de magistrados del Tribunal Electoral presentada también por algún ciudadano, a otra en contra del exgobernador Bonilla, en la cual hicieron énfasis algunos legisladores del PAN, y finalmente también tenemos denuncias de juicio político en contra del fiscal general de la República, estas son 16 actuales, fue lo que mencionó. Así es que, bueno, desde el Senado también, Acción Nacional se pronunció respecto de esto, pero bueno, ya más que nada defendiendo al INE, como siempre hace la oposición, el prianismo en nuestro país. Pero bueno, ya un poquito salido ya más de contexto este asunto. Así es que, amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué debe ocurrir al respecto de los consejeros del INE? Ya basta de estas enmascaradas, pues, sobre todo banderas de democracia, que a final de cuentas solamente, pues, sirven para entorpecer todo este procedimiento que está tratando de levantar México, la 4T, la cuarta transformación, o simplemente ellos tienen la razón. ¿Ustedes qué es lo que opinan, amigos? Déjenos sus comentarios al respecto de ello, y ojalá, bueno, pues, como esperamos algunos, ¿verdad? Pues sí, también hay que dar su punto de vista, nuestra opinión, y bueno, pues, esperemos que haya una reforma que ya le hace falta al país, y sobre todo, también, pues, dando pie a la voluntad del pueblo que no se tomen decisiones, sobre todo en el INE, pensando solamente en sus beneficios, en sus patrocinadores. Porque hay que decirlo, los dueños de los partidos políticos, en este caso del INE, pues, hay gente que está detrás de ellos, y son los que actúan, y a final de cuentas, se ejerce mucho de los, pues, temas, asuntos, bajo, pues, el margen de lo que ellos digan. Pero bueno, ojalá haya un cambio, y se pueda esto tener una solución benefactoria para todos los mexicanos. Vamos a tener el tema internacional, amigos. Ya cambiamos de tema. Nada más estábamos aquí, ya preparando la nota en lo que hacía este comentario. Ahora sí nos vamos con la información, porque, pues, Rusia y Ucrania avanzan en negociaciones de paz, pese a lo que se esperaría que este conflicto pudiera ser incluso duradero de muchos años. Aunque, bueno, pues, el asunto no es nuevo. Hay que decirlo también, ¿verdad? En otras ocasiones lo hemos platicado, lo hemos planteado que esto no es nada nuevo, sino que esto de Rusia y Ucrania es un tema que todavía, pues, viene desde años atrás. Vamos con la información, así ya la tenemos lista. Rusia y Ucrania avanzan en negociación, en negociación de este asunto de la guerra o de la invasión, que también consideran algunos. Rusia y Ucrania avanzan en negociaciones de paz. Kiev se enfila al desistir de entrada a la OTAN. Parece ser que Ucrania se va a quedar fuera de la OTAN y esto, pues, podría resolver el asunto. El jefe de la delegación rusa a las conversaciones con Ucrania dijo que las partes se han acercado a un acuerdo sobre un estatus neutral para Ucrania. Vladimir Medinsky, que encabezó a los negociadores rusos en varias rondas de negociaciones con los ucranianos, dijo que el que las partes han estrechado sus diferencias en materia de que Ucrania debe desistir de su pedido de ingresar a la OTAN y tomar un estatus neutral. Es decir, bueno, ya no entraría a la OTAN. El asunto del estatus neutral y la no membresía de Ucrania en la OTAN es uno de los asuntos cruciales en las conversaciones y el aspecto de las partes han acercado máximamente sus posiciones, dijo Medinsky en declaraciones publicadas por las agencias noticiosas rusas. Añadió que las partes están a mitad de camino en la desmilitarización de Ucrania. Es decir, que se va al ejército. Medinsky dijo que Kiev insiste en que las regiones separatistas del este de Ucrania, respaldadas por Rusia, deben regresar al redil, pero Rusia cree que las regiones deben poder determinar sus propios destinos. Es decir, que ellos mismos decidan con quién se quieren quedar, con melón o con sandía, por decirlo así, la Agencia de Migración de las Naciones Unidas calcula que la invasión rusa de Ucrania ha provocado casi 6.5 millones de desplazados, que se suman a los 3.2 millones que han abandonado el país. Los cálculos de la Organización Internacional para la Migración indican que Ucrania se acerca rápidamente en tres semanas a los niveles de desplazamiento en la devastadora guerra de Siria, donde 13 millones de personas han abandonado sus hogares. La oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo que las cifras de la OIM son una buena representación de la escala de desplazamiento interno en Ucrania, estimado en 6.48 millones de personas desplazadas internamente en Ucrania al 16 de marzo. Así es que, bueno, pues amigos, ahí está este asunto que continúa todavía, no se ha resuelto, pero bueno, pues parece ser que ahora con esto de las negociaciones podría estar ya más cerca de resolverse este asunto. Bueno, pues algunos esperan que así sea, que ya esto, pues crece, se desmilitarice, sobre todo Kiev, toda esta zona, y pues a final de cuentas no se entre a la OTAN, porque esto ya es un conflicto más internacional. Pero bueno, así las cosas con este asunto, con ese tema. ¿Creen ustedes que muy pronto se pueda decir, bueno, paz, ya no hay más guerra entre Ucrania y Rusia? O que esto incluso podría continuar, podría seguir todavía por mucho tiempo más en otros ámbitos, no solamente con esta militarización, sino también en temas económicos, en temas, bueno, de relaciones diplomáticas, en fin, bueno, rompimiento incluso, y las sanciones, ¿verdad?, que hay también por parte de los países, pero bueno, esperemos que esto, pues también tenga una salida. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Déjenos sus comentarios. Y así llegamos a la recta final de este videoprograma, no muy largo el día de hoy, pero de todas maneras, con temas interesantes que hemos abordado. Les invito para que se suscriban a este canal, nos dejen sus comentarios, nos regalen sus poderosos likes, nos ayuden a llegar a más gente, más personas, para que se mantengan informadas y nos puedan también dejar sus opiniones. Sé que hay muchas personas que les gusta comentar, que al final de cuentas, estos videoprogramas, esta información yo sé que ustedes la tienen también ahí en las redes, la tienen aquí, lo que hacemos es comentar y sobre todo servir como un canal nada más de vínculo, de comunicación entre ustedes y yo o yo y ustedes el canal y que ustedes nos dejen sus comentarios, puntos de vista y poder expresarnos que al final de cuentas para eso son estos foros de comunicación. Gracias, hasta la próxima, que tengas excelente tarde, noche, día y nos encontramos muy prontamente.